Bienvenidos, esto es Bienvenidos, perspectivas, viernes de personaje. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches y buen comienzo de fin de semana. Por cierto, Belén, penúltimo viernes de febrero. Sí, otra vez, el año se nos está yendo rapidísimo. Tremendo. Este mes, además, es más corto, hay que considerarlo también. Así que, bueno, casi casi ya estamos oliendo marzo y hasta el tercer mes del año, o sea que no es cualquier cosa. Esperemos que usted vaya en tiempo con sus pronósticos, con sus planes también. Y hoy, con todo el temor que esto amerita, nos metemos a hablar de ciencia, ¿no, Belén? Y sobre todo cuando lo hacemos dos periodistas, que vienen de las humanidades. Y bueno, vamos a conocer hoy a Durruti Jesús de Alba Martínez, conocemos su semblanza y luego platicamos con él. Durruti Jesús de Alba Martínez es licenciado en física por la Universidad de Guadalajara. El 3 de enero, durante la reunión número 229 de la American Astronomical Society, realizada en Texas, fueron reconocidos los estudiosos y editores de esta publicación con el premio Donald E. Osterbrook, donde fue el único mexicano de los 430 autores que participaron en la segunda edición de la Enciclopedia Biográfica de Astronomos de la Sociedad Americana de Astronomía. Para la primera edición colaboró con algunas contribuciones y para la segunda realizó cuatro de los 1.800 bosquejos biográficos. Durruti de Alba ha desarrollado más de 300 artículos publicados en periódicos y revistas, sobre todo de divulgación. Es autor de algunos capítulos de libros. En la UDG tiene 28 años y desde hace 25 se dedica a la academia, investigación y difusión en estas áreas. Esta noche en Perspectivas nos acompaña Durruti Jesús de Alba Martínez. Durruti, gracias por estar aquí con nosotros. Enrique Belén, muy buena noche, un gusto estar aquí en casa. Y un honor recibirlo además. Gracias, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te involucras en los temas de la ciencia? Platícanos. Bueno, prácticamente desde la preparatoria ya con cierta formalidad, en cuestiones de periodismo hay que mencionarlo, existe una revista interpreparatoriana en la que colaboramos con una nota sobre el entonces gran proyecto del Observatorio Astronómico de Cuxpala, que se quedó en las galeras del segundo número que nunca salió. Este, claro. ¿Cómo pasa con algunos temas? Con los proyectos, afuera. Y bueno, hay una historia familiar muy curiosa. Yo a los cinco años, no sé ni de dónde es que el término dije, no, pues yo quiero ser físico nuclear. ¿A los cinco años? A los cinco años. Eso es broma. No, no, así fue. Así fue. Pasa el tiempo y bueno, quedé a deber el apellido nuclear, aunque mi formación, tanto de licenciatura como de posgrado, tuve algunos temas de... De física, ¿no? De física nuclear. Y bueno, en la preparatoria yo tenía la idea de que me iba a dedicar a algo que tuviera que ver con las mal llamadas ciencias exactas. Mi padre fue ingeniero mecánico electricista y nos acercó a una gran cantidad de libros de toda índole. Y pues cayó a mis manos. En esa época yo decía, no, pues a lo mejor ingeniero industrial o algo parecido. Y cayaba a mis manos un tríptico en color rosa mexicano con grabados del estilo siglo XIX de la licenciatura en física. Y dije, no, pues esto es para mí. Y ahí como que resurge aquel ya anécdota de la temprana infancia del físico nuclear, entonces quedamos a deber lo nuclear. Oye, Edurruti, tenemos aquí en las notas, y ya lo escuchábamos en la semblanza, que fuiste el único mexicano de los 430 autores que participaron en la segunda edición de la enciclopedia biográfica de astrónomos. Cuéntanos cómo te seleccionaron y cómo fue este trabajo. Bueno, fue un proceso bastante largo. Diríamos que es parte de, ahora sí que de la actividad académica. Y largo en el sentido de que prácticamente desde 1999 empecé a participar en congresos internacionales. Justamente en 1999 fue una de las reuniones de la Sociedad Astronómica Americana que en ese momento celebraba sus 100 años. Después me enteré por estas agrupaciones de que había un taller de historia de la astronomía que se da cada dos años en la Universidad de Notre Dame. Y también mando también trabajos a este taller. Empiezo a asistir regularmente. Yo digo, entre broma, en serio, que es mi peregrinación bien ala a Notre Dame. Que por cierto, en el tema deportivo dio origen a un curioso sociólogo, por cierto, que fue Coreva, Chaparrito. Sí, Rudy, Rudy. Rudy, la famosa de Rudy. Sí, claro. Rudy y Rudy. Se hizo películas y todo, ¿no? Sí. Sobre, claro. Entonces, este taller de historia de la astronomía en Notre Dame es muy interesante porque no hay sesiones simultáneas. Entonces, puedes ver todos los trabajos, se cubren todas las épocas y hay participantes de todos los países. Y en el seno de este taller surge esa iniciativa por parte del doctor Thomas Hockey de la Universidad de Northern. Siempre se me revuelven. Sí. De los estados del este norteños. De hacer esta enciclopedia biográfica. Estamos hablando de 2001, 2002, que surge para la primera edición. Yo contribuyo en ese entonces con dos entradas. La de un astrónomo norteamericano, que toda su carrera la desarrolló en el hemisferio sur, John Macontomé. Y la de don Guillermo Aro Barras, el padre de la astrofísica en México. En México. ¿Eso es en la primera edición? En la primera edición, que de hecho por aquí tenemos uno de los volúmenes. Sí, ahí está. En esta primera edición fue publicada en el 2007. Para el 2014 se prepara, bueno, sale una segunda edición que por supuesto tuvo cerca de tres, cuatro años de trabajo. La primera edición consta de dos volúmenes. Para la segunda edición ya son cuatro volúmenes. Están viendo pues el tamaño del librote. Sí. Cuatro peles, ¿no? Sí. Son cuatro volúmenes que comprenden mil ochocientas entradas biográficas. Wow. De las cuales contribuyo con cuatro, aparte de que hice observaciones. Me pidieron hacer observaciones de la entrada correspondiente a uno de los grandes físicos de México, que fue el doctor Manuel Sandoval Vallarta. Por cierto, nieto de Ignacio Luis Vallarta. De Ignacio Le Vallarta. Y aquí hay una anécdota que se plasmó en la enciclopedia. En sus artículos científicos el doctor Sandoval Vallarta firmaba como Manuel S. Vallarta para dar realce al apellido de su abuelo. De su abuelo. Durruti, mientras te escuchaba narrar cómo fue este proceso de integrar estas enciclopedias, ¿por qué es importante conocer la biografía de estos astrónomos? Porque de alguna forma han configurado nuestra acción como nación, como sociedad. Y ya que lo mencionas, uno de los grandes olvidados y un caso, pues yo le llamo, me van a regañar, de discriminación de género salvaje. Ay, Dios. Es uno de los personajes de los cuales pude hacer la ficha para la segunda edición. Don Carlos de Sigüenza y Góngora. Ah, mira. Les preguntamos a cualquier persona, a los amables televidentes o radioescuchas, ¿quién fue Don Carlos de Sigüenza y Góngora? Bueno, seguramente habrá. Saquen un billete de 200 pesos. ¿Y quién viene en el billete de 200 pesos? Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Por qué no en el billete de 200 se integra a Don Carlos de Sigüenza y Góngora, así como en el billete de 500 pesos aparecen Frida y Diego? Viene la explicación. Don Carlos de Sigüenza y Góngora fue un religioso y académico muy destacado, que, bueno, muy joven entra a estudiar con los jesuitas, pero como un joven inquieto de su época, pues le gustaba el teatro, la ópera, se brinca la barda y por esas escapadas nocturnas lo corren de la compañía de Jesús. Durante toda su vida trató de ser readmitido. Aparentemente lo readmiten a la orden de los jesuitas en el hecho de muerte. Muchos dirían, ¿ya para qué? A pesar de que lo corrieron, a Don Carlos logra ordenarse sacerdote diosesano y logra el título de licenciado en la Real y Pontificia Universidad de México. No se doctoró por cuestiones de dinero. Bueno, ese es el bagaje. ¿Qué hizo Don Carlos? Dibuja el primer mapa completo de la Nueva España, publica la primera novela histórica del continente americano, Los infortunios de Alonso Ramírez, pero además la primera obra en la que se contienen elementos de la ciencia moderna en el continente americano, que surgió a partir de una discusión acerca de la naturaleza de los cometas con el sacerdote jesuita Eusebio Francisco Quino. Entonces, Don Carlos de Sigüenza, muy preocupado por las cuestiones del temor que había en la población en general por los cometas, publica un folletín, manifiesto filosófico de los cometas despojados del imperio que tenían sobre los tímidos. Este folletín llega a las manos de Quino, que lo ataca, lo dice, pues no, no, no está de acuerdo con lo que se contiene en ese y publica un libro. Pero ese libro llega a las manos de Don Carlos y Don Carlos le contesta, aunque tendríamos que esperarnos nueve años para el libro publicado, que es la Libra Astronómica y Filosófica, en la que Don Carlos de Sigüenza y Góngora, cosmógrafo y matemático regio, y les debo todo lo demás porque vemos que Don Carlos hace honor a su apellido Góngora como buen sobrino que era de Don Luis de Góngora y Argote. ¿Y dices, Durruti, que hay una discriminación de género contra él? Pues sí, porque no aparece como si aparece José Urjuana, que fue su gran amiga. ¿Pero dices que lo discriminan por ser hombre? No sé si por ser hombre o por dedicarse. Porque si es de género, tiene que ser por su género. O por dedicarse a las cuestiones de ciencia. Tal vez por eso. Que ya tenemos 300 años de esa negación sistemática del cultivo de la ciencia en nuestro país. Y aparte ni siquiera es un asunto de prioridad en términos gubernamentales. Gubernamentales. Lo vemos en los presupuestos cada año. ¿Cuánto le asignan a la Agencia Espacial Mexicana, al CONACYT, y cuánto costó un edificio para un Senado? O para el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Bueno, eso saben más los politólogos. Sí, yo creo que eso nos habla de las prioridades. Y cada que hay un problema económico en este país, lo primero que se recorta es cultura. Ciencia. Ciencia y tecnología. Aceros, ¿no? Prácticamente. Y tenemos dos ejemplos muy claros del papel de la ciencia en las sociedades modernas. Japón destruido en la Segunda Guerra Mundial. Le apuestan a la educación, ciencia y tecnología y vemos ahora lo que es Japón. Lo que es la ciencia hoy, claro. Corea. Destrozada por la guerra del 53. Y mira, ahorita está el doble en desarrollo que nosotros. Y entonces salen y ustedes pueden ver zapatitos o coches un poco más grandes coreanos. Y cuando han visto un coche Sánchez o un coche Martínez. Esperemos que pronto. Vamos al corte y regresamos a Perspectivas. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando sobre ciencia, conociendo uno de los científicos más importantes que tenemos en Jalisco y en la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con Durruti de Jesús Alba Martínez. Durruti, ¿se entiende en Jalisco lo que es hacer astronomía? ¿Realmente es algo que cuando dices soy astrónomo la gente no pone así como los ojos diciendo ¿y eso cómo se come? Enrique, creo que todavía nos falta un poquito más de actividad de difusión, de divulgación, pero en términos generales la historia de la astronomía en nuestro estado es bastante rica. Desde muchas perspectivas. A propósito de... Del programa, gracias por el programa. Sí, sí, sí. No me pasaron chayotes, ¿eh? Para que vean. Este... Hay una... En las cercanías a la población de Cuautlaja, Jalisco, hay unas piedras naturales que fueron trabajadas por antiguos pobladores de la región, en el Cerro de las Águilas, que cumplen la misma función que en su tiempo cumplieron el observatorio de Stonehenge en Inglaterra o construcciones similares. Eso nos da cuenta de esa necesidad del género humano de entender qué pasa en los cielos y cómo ello puede influir, en este caso, con el cambio de las estaciones en lo que pasa aquí abajo en la Tierra. Ese sitio, lamentablemente, a decir del doctor Otto Schondube, ha quedado roto el contexto arqueológico. Desde esa perspectiva ya no lo podemos estudiar. Pero siguen ahí las piedras. Entonces, a lo mejor la cuestión astronómica sí puede rescatarse un poco. Aunque desde la perspectiva patrimonial, arqueológica, hayamos perdido información importante. Eso nos da cuenta, decíamos, del cultivo de la ciencia astronómica en el territorio que ahora es Jalisco. Y el 2 de abril de 1889 se inaugura el Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado, que tendría una de sus ubicaciones en el antiguo Colegio de San Juan. Ahora, Laboratorio de Arte de Variedades, tampoco hay ninguna triste placa que recuerde que ahí se cultivó la ciencia. La memoria histórica, ¿no? Sí, importantísima. Este observatorio del Estado, por lo menos desde 1894, ya tiene novísimas instalaciones en la colonia West End, actualmente Arcos Vallarta. Entonces, ya saben a qué edificio me refiero. Sí, claro. Y este es el conjunto arquitectónico dedicado al cultivo de la ciencia astronómica y meteorológica, el único que se conserva de su época, de su tamaño, en México y probablemente en Latinoamérica. Entonces, uno de sus famosos directores, que era el director cuando el Observatorio del Estado se integra a nuestra Universidad de Guadalajara, como su primera dependencia dedicada esencialmente a la investigación científica, es el presbítero Severo Díaz Galindo, quien inicia actividades de divulgación, y no únicamente con campesinos por las cuestiones meteorológicas. Y es la calle actual, ¿no? Severo Díaz, la que pasa por un costado, ¿no? Sí, pero de Morelos para allá. De Morelos para allá. Y olvidados en la historia de la ciencia en Jalisco. En Jalisco. Claro, claro. Y bueno, Severo Díaz Galindo, decíamos, hacía actividades de divulgación. Y, por ejemplo, hay estudios de él que llegan hasta nuestros días sobre las condiciones del sol, incluso sobre la posibilidad de existencia de vida en otros planetas. Ah, mira. Por no hablar de un homenaje a Galileo, que en el año de 1909 se le hizo en el seno del seminario, donde él era profesor también. Entonces, un detalle también que quiero resaltar en cuanto a cuestiones de continuidad histórica. Sabemos que por las pugnas entre, llamémosle liberales y conservadores, en la década de los 30 del siglo pasado, nuestra universidad es clausurada. Sí, sí, sí. Pues una de las únicas dependencias que sigue sus funciones, según un oficio del secretario general de gobierno del Estado de Jalisco, dando instrucciones, es el Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado. Ahora, Durruti, aprovechando que mencionas el nombre de don Severo Díaz Galindo, que llevaba precisamente nuestro único planetario, no sé si estoy mal, que teníamos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, ya no existe. ¿Qué pasó? ¿Por qué se decide suprimir este espacio? Y más allá de por qué, porque entiendo que esto es una decisión de las autoridades, ¿qué ha representado para la ciencia y la divulgación, sobre todo entre los más pequeños, que es importantísimo acercarlos? Pensemos, como habitantes de la zona conurbada de Guadalajara, qué espacios tenemos para cultivar nuestro conocimiento acerca de las ciencias. El planetario era un espacio que cumplía esas funciones para todas las edades, desde niños hasta viejitos. Y una experiencia personal, en el año de 2005, con motivo del Congreso Nacional de Física que se celebró en nuestra ciudad y que también celebrábamos el aniversario de la licenciatura en física en nuestra Universidad de Guadalajara, el planetario fue sede de un encuentro nacional de divulgación de la ciencia. Entonces, teníamos ese espacio maravilloso para, no importa nuestra formación, no importa nuestra edad, conocer de las realizaciones de la ciencia. Ya no lo tenemos. Entonces, como bien has dicho, Belén, ha sido una decisión desafortunada de algunas autoridades que poco entienden del valor de la ciencia en la población en general. Tristísimo, ¿no? Y que tiene que ver con las prioridades que ya platicábamos. Exacto. Falsas prioridades. Falsas prioridades. No, 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 no refiero que, sino que se ponen ciertas prioridades y la ciencia siempre ocupa el último lugar. Como las páginas de cultura en los periódicos. Dínalos a nosotros. Ahora, también un tema que me parece interesante es, dentro de toda esta complejidad, la importancia que sigue teniendo el Instituto de Astronomía y Meteorología, me parece que es digna de resaltar. Sí. Porque, pues, incluso quienes no tuvimos contacto con la universidad, prácticamente hasta estudiar los estudios universitarios, escuchábamos del Instituto, buscábamos información del Instituto. ¿Cómo explicamos la vigencia del Instituto en un entorno tan complejo para la ciencia? Bueno, justamente por la actividad que personajes como Don Severo y sus sucesores, podemos mencionar al profesor Pablo G. Franco, otro de los grandes destacados. Uno muy, muy curioso que fue profesor de Don Severo y también sacerdote, Don José María Arreola Mendoza, tío del maravilloso charlista, primero que nada. Ah, mira. Y escritor después, Juan José. Claro, claro. Entonces, ya que los mencionamos, Don José María Arreola y Severo Díaz desarrollan los primeros experimentos, aunque es el día de la radio. Oye, señor, digo, no, fue el lunes. Sí, el día de la radio fue el lunes 13 de febrero. Vamos a hablar de el radio, no la radio. Para todo esto. Entonces, Don Severo Díaz y José María Arreola hacen los primeros experimentos en Guadalajara con el elemento radio. Para esto utilizan un espintariscopio de Crocs, este dispositivo como un ocular chiquito, tenía en su interior una pequeñísima partícula del elemento radio. Lo desmontan y realizan una serie de experimentos replicando los que en su momento hizo el profesor Luis G. León, que fue uno de los fundadores de la Sociedad Astronómica de México y por quien creemos que llegó este dispositivo a la ciudad de Guadalajara. Entonces, todo el trabajo de esos personajes que en diferentes épocas han estado en el instituto y la cercanía. Bueno, ahora, cuando se estableció a finales del siglo XIX, eran las orillas de la ciudad prácticamente descampado. Dijeron, ándalo, allá en la ciudad. Los arcos como límite, ¿no? Ahora, pues ya está muy céntrico en términos de la mancha urbana y entonces es un espacio maravilloso que sigue haciendo observaciones meteorológicas y este es uno de sus valores. Hay una estadística de más de 120 años de cuestiones de meteorología y además sigue con el trabajo de reducción de datos astronómicos. Los compañeros que se dedican a la astronomía utilizan cualesquiera observatorio del mundo. Entonces, no necesitamos... Bueno, sí necesitamos tener observatorios en México, por supuesto, pero es parte del trabajo y, por supuesto, la divulgación y la enseñanza. En lo que era... Era un solo edificio, más bien la parte de las oficinas o cubículos. Ahora, afortunadamente, tenemos un auditorio muy bien montado. Le faltan algunas cuestiones para, por ejemplo, hacer teleconferencias. Y en la parte superior son los cubículos. Entonces, es un espacio ideal para investigación, docencia y extensión. Guau. Durruti, escuchaba también ahorita en estas narraciones que algunos de los personajes que has mencionado, curiosamente, son sacerdotes. Lo digo curiosamente porque estos hombres, que se supone deberían de ser de fe, pues se dedican a la investigación de la ciencia y entonces... O que ven el cielo para otras cosas, no necesariamente para ser análisis astronómico. Exacto. Y quizá podrían entrar en un conflicto ahí, ¿no? De quién creó el universo, Dios, o fue una explosión ahí que ocurrió, ¿no? Bueno, el mejor conflicto es el caso Galileo. Y al efecto, bueno, uno de los antecedentes es el presbítero y doctor, por cierto, doctor en Sagrada Teología por la Nacional Universidad de Guadalajara, don Agustín de la Rosa y Serrano. Bueno, él publica uno de los primeros textos dedicados a la enseñanza de la astronomía y otro texto sobre astrofísica del México independiente. En el caso del de astrofísica, a lo mejor es de los primeros a nivel mundial. Aquí traigo una edición facsimilar, casi facsimilar, que se hizo con motivo del Año Internacional de la Astronomía, de la edición de 1859 de dichas lecciones de astronomía del presbítero y doctor Agustín de la Rosa y Serrano. Esta fue una curiosa colaboración entre la arquidiócesis y la Universidad de Guadalajara. Curiosísima. Qué chistos. Entonces, a diferencia de lo que muchos interesados en cuestiones de la historia dicen de estos personajes, que los temas de ciencia eran autodidactas, para nada. Cuando uno va a los archivos, cuando uno revisa, te das cuenta que en el seminario de Guadalajara y en el Colegio Eclesiástico de Zapotlán, que fue donde se formó don Severo Díaz, existían las cátedras de astronomía, física y matemáticas. Revisas, diríamos en términos modernos, el plan de estudios, y utilizaban los textos más modernos de la época. Los exámenes para acreditar la cátedra serían análogos a un examen profesional de la actualidad y solo era para acreditar la cátedra. Imagínate cómo llegó Juan Sandovaliñigues, ¿no? Habría que preguntarnos... Bueno, de hecho, de la formación en los años que les tocó estudiar a ellos, tengo entendido que todavía había... Había en ese tipo de información. ...en matemáticas y cosmología. Y de hecho, en la biblioteca del Seminario de Guadalajara, se guardan unos excelentes volúmenes del Cosmos de Humboldt, que pertenecieron al arzobispo Posada Zucampo. Ah, miren. Qué interesante. Bueno, regresamos. Después de la pausa, más de la vida de Durruti. Ya entraremos al aspecto personal. Estamos de vuelta en Perspectivas, viernes de personaje, viernes 17 de febrero, platicando con Durruti Jesús de Alba Martínez, académico, historiador de la ciencia, físico, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, Durruti, que nos acompaña con una larga trayectoria y uno de los científicos más importantes de nuestro estado. ¿Abrimos o no el álbum? El álbum familiar. Vamos a ver algunas de tus fotografías. Durruti, cuéntanos a quiénes tenemos ahí. Bueno, ese es un viaje esencialmente familiar con mi cuñado, mi esposa, la esposa de mi cuñado. Estamos en Nueva York. Bueno. En unos años puede ser un documento ya sin la... Sin la estatua. Sin la estatua. Como van las cosas en Estados Unidos. Esperemos que no, esperemos que no. Como dijera el doctor Gómez Fregoso, los mexicanos no somos salvajes, no matamos presidentes, solo matamos precandidatos. Los norteamericanos, si son salvajes, si matan presidentes. Si matan presidentes. Hay niveles, hay agados. A la investigadora no le tiene ningún amor. ¿Qué significa para ti Nueva York? Una ciudad pluricultural que también tiene un apego a las cuestiones de ciencia. Como lo manifiesta su museo de historia natural y su planetario incluido en este museo, que por cierto dirige el célebre astrónomo y divulgador de la astronomía, Neil deGrasse Tyson. ¿Qué tal? ¿Cómo para cada quien? ¿Y universidades? Sí, no, bueno, vamos a ver la siguiente. Ah, bueno, es parte del mismo viaje. Ah, mira, les agarró parte la tormenta. En las cataratas del Niágara, donde también la comunidad recuerda a uno de sus científicos interesantes, que es Nikola Tesla. Vamos a ver la siguiente fotografía. Bueno, alguna celebración con mi esposa. Ah, mira. He de decir que ella me indujo a las cuestiones de patrimonio. Ella trabaja en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y hemos tenido ocasión de colaborar con algunos trabajos. Por ejemplo, uno sobre patrimonio cultural en Costa Rica. Wow. ¿En dónde la conociste, ella? Este, en la presentación de un libro que me invitó mi cuñado, un amigo de esas épocas, de los primeros años de la licenciatura, donde discutíamos de ciencias. Mi cuñado y otros amigos de la facultad fueron los primeros becarios a nivel licenciatura de una curiosa fundación auspiciada por un japonés. Entonces, mis compañeros de la facultad me invitaban a esa reunión, aunque yo no era becario, con sus amigos becarios y ahí conocí a mi cuñado. Después, él me invita a la presentación de un libro sobre esculturas y ahí la conocí, aunque tardaríamos otros años en formalizar. ¿Cuántos años casados? En estos momentos, siete. Siete años, muy bien. Importante también... En segunda vuelta. En segunda vuelta, bueno. ¿Alguna otra fotografía? Hay más fotografías. Ah, esta es... Esa cabina yo la conozco. Sí. Metrópolis, ¿no? Así es, y esta fue una ocasión muy especial en el transcurso de una feria internacional de libro, cuando el sentido periodístico funcionó muy bien y la buena disposición del doctor Manuel Pember Sierra, su esposa Silvia Torres, y el director del Observatorio Astronómico Nacional en Baja California, nos acompañaron a ese espacio de grata memoria de Buenas Noches Metrópolis, conducido por la entrañable Laura Castro Volata. Laura Castro, sí, ahí está hasta el fondo, mira a Laura. Sí, 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 recuérdese. Después se fue a la mañana con Jonás. Ya no existe este programa, ¿no? No, de hecho... Es de Buenas Noches Metrópolis. Yo lo he escuchado. De hecho, cuando se da este programa, ya se había notificado que la doctora Silvia Torres había sido elegida presidente de la Unión Astronómica Internacional, aunque tardaría tres años en tomar posesión. ¡Wow! Entonces, digamos que los medios, la radio, han tenido también mucho que ver en tu trayectoria, en tu carrera. Sí, los medios, la radio, el periódico, en la faceta de divulgación, por supuesto, lo entendimos como una necesidad desde los primeros años de estudiante en la licenciatura en física, en la ahora desaparecida Facultad de Ciencias. Muy bien. Tenemos otra fotografía, creo que por ahí sí tenemos más. Ah, bueno, el bebé más premiado. Bueno, el cuarto de bebé. En sentidos numéricos, me corresponde un 430º del premio Donald E. Osterbrook, que otorga la división de Astronomía Histórica de la American Astronomical Society y contribuí con un 450º del volumen de la obra. ¿O con un texto? Con cuatro entradas biográficas. Que, por cierto, platiqué la de Joan Macontomé, la de Guillermo Arobarraza, la de don Carlos de Sigüenza y Gómez, y me faltó una, que fue la del cardenal, ahora santo, Roberto Belarmino. Ah, ¿qué tal? Una fotografía. Aparte, ¿sabes qué impresiona? Lo institucional. La camisa con la universidad, aquí del Instituto de Astronomía, ¿no? Sí, no, no. Habla de su cariño, ¿no? Por la institución. Que le debo mucho. ¿Qué tenemos ahí, Durrut? Bueno, ahora sí que el pilón, dijeran en términos de la carrera académica. Algunas preguntas, Durruti, personales, a ver, que nos platiques para conocerte más. ¿Dónde y cuándo naciste? Guadalajara, Jalisco, 23 de marzo de 1968. Soy olímpico. ¿Y de Tlatelolco? ¿Y de Tlatelolco? 68, claro. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? El más antiguo, y es muy extraño, porque si uno hace memoria, pues está muy raro. Recuerdo que mis papás me sostienen en una de las letras de la Olimpiada. Ah, mira. En ese entonces vivíamos en la Ciudad de México. Entonces, si hacen cuentas, pues, ¿cuántos tendrías? A los siete meses, ¿no? Siete meses, más o menos. Oye, ¿qué recuerdo tienes de tu infancia? Pero, ¿cómo recuerdas? ¿Porque viste alguna fotografía? Yo tenía ese recuerdo, sobre todo a lo largo de la infancia. Y digamos que en la adolescencia me encuentro con la fotografía, entonces no, no era sueño. ¿Qué tal? Qué interesante. Bueno, nos dijiste que a los cinco años ya querías ser físico nuclear. Aunque no entendiera que quería decir esa palabra. Exacto, pero bueno, y al decirla, algo te dice. ¿Alguna otra cosa que soñaste siendo niño, no sé, futbolista, bombero, algo más normal? Pues, este, mira, gracias a mi abuelo materno, el señor profesor don José Martínez López, yo hacía mi propia pólvora, no le prendí fuego a la casa porque... ¿Qué tal? ¿Por qué Dios intervino? Probablemente. Entonces, este, disfruté mucho la biblioteca de este abuelo, aunque era menor la biblioteca de mi otro abuelo paterno, de mi abuelo paterno, don Miguel de Alba Arroyo. Entonces digo que mi infancia y los deseos, digo, pues, ha sido muy feliz, este, sí ha habido algunos problemas, pero creo que como personas nos debemos a nuestra familia, en mi caso a nuestra universidad, tengo mucho que agradecerle y a mis profesores sobre todo. Claro. ¿Algún talento o actividad que hagas, digamos, más en lo personal, más en la intimidad, digamos? Bueno, llevo 40 años practicando la fotografía, todavía de celuloide. ¿Ah, sí? ¿Con rollo? Con rollo, sí. Hace tres semanas estuvo aquí José Hernández Clare. Sí. Ah, el maestro, un referente obligadísimo de la... ¿40 años en fotografía? ¿Y qué temática es la que más te atrae? De todo. De todo. ¡Wow! Interesante. ¿Alguna vez tendremos oportunidad de ver tus fotografías? De hecho, curiosamente, me tocó colaborar, ahí sí por accidente, en un volumen que hizo el Movimiento Lomográfico Internacional. Ah, mira. Entonces, este, de las curiosidades de fotógrafo. Tú, Ruth, tienes o te defines de alguna forma en términos ideológicos, izquierda, derecha, liberal, conservador. Ecléctico, desordenado. Ecléctico, desordenado. ¿Qué tal? Muy buena definición. ¿Algún libro de cabecera? ¿O libros? Libros, pues, este, que tengan que ver con... Ahora sí, no van a ser tres libros, por supuesto. Pero... Sí, totalmente. Sí. Te podría decir, bueno, en los que he colaborado, como este, de la astronomía en México en el siglo XIX, este... Y ya como consulta, bueno, disfruto mucho de la novela histórica. Ay, qué padre. Del humorismo, por ejemplo, Marco Aurelio Almazán, ahora olvidado, que tiene textos divertidísimos y maravillosos. En, propiamente, en la parte regional, y que también tiene un elemento importante de historia de la ciencia que no ha sido bien cubierto por los estudiosos del tema. Al filo del agua de Agustín. Claro. Claro, claro. Te gusta leer periódicos. Sí. ¿Tienes alguno que te guste más que otro? Bueno, yo colaboro desde 1990 con El Occidental. Llevo un año colaborando con el diario NTR, una columna, bueno, que a propósito no venía preparado. Mira, para que Sonia después diga que no les quisiera hacer publicidad. Bueno, justamente la columna se llama El Pegaso de Sigüenza y abordo temas de la ciencia desde la perspectiva histórica. Y en el occidental ha sido más bien católico el asunto, pero retomaremos nuestras colaboraciones semanales. Católico. Me hizo recordar a Luis González de Alba, que también escribía mucho, los domingos en particular, en Milenio. Bueno, el recordado maestro González de Alba, un referente indispensable para entender la divulgación de la ciencia en una perspectiva crítica sin cortapisas. Pero, ¿deceso católico? Cada que Dios quiere. Ah, ok, ok, ok. Yo también habla de temas de religión, entonces ya dije otra vez, entramos en conflicto ciencia y religión. Que de hecho no es tanto conflicto si se entiende adecuadamente desde una perspectiva epistemológica. Son, podríamos decir, vías paralelas. Los elementos e instrumentos de uno no tienen por qué aplicarse al otro campo. En lugar de hablar de barreras, ahora que viene mucho, o de muros, tenemos que hablar de puentes. Y en ese sentido he tenido oportunidades interesantísimas, por ejemplo, participar en un coloquio en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, donde hay un centro de ciencia y religión que ganó, que ha ganado premios importantes para cultivar los estudios científicos de esta interacción ciencia-religión. El problema es cuando la punta de la verdad, ¿no? Claro. Que suele hacer, esa es la discusión entre ciencia y religión, pero creo que eso ya lo hemos dejado atrás. Claro, superado. ¿Fútbol te gusta? Pues, digamos que solo cuando hay finales. Si hay camisetas, en todo caso sería la Leones Negros. Las Chivas no, por ejemplo. Tengo mirada del Clásico Alatlas, hombre, digo, está bien. Sí, pero este fin de semana tiene Clásico Nacional. A ver, ¿cómo les va? Digamos que aprecio a mis amigos que se dedican a, más bien que siguen a las Chivas y a mis amigos que siguen al Atlas. Es un buen tapatío. Muy bien. Leones Negros, Atlas, Chivas salió. Bueno, vamos al corte. De vuelta, en perspectivas, seguimos con las preguntas personales de Ruth y yo ahorita introducimos otros temas que están interesantes. Entonces, por ejemplo, que nos platique si hay algún profesor que te marcó de alguna forma. Bueno, en la secundaria, mi profesor del Laboratorio de Física II, Juan Manuel de Santos Arenas, fue uno de mis profesores de ciencias en la secundaria, el ingeniero químico Machado, fue otro de ellos. Juan Manuel Rubalca Basalinas, de la secundaria, en la licenciatura, el ingeniero Carmen Vallín González, en Física I. Y, por supuesto, en Física III, que he de confesar la pasé en extraordinario, el ingeniero Víctor Yamaguchi. Ah, mira, varios profesores. ¿Te gusta la música? De, salvo cuestiones de banda, digamos que algunas mezclas duras, sí, aprecio el barroco, el canto nuevo. Pero la banda y eso, ¿no? Es, como perspectiva antropológica, a lo mejor. Pero de escucharlo regularmente, pues, prefiero sobre todo el rock clásico, si cabe el término. ¿Alguna anécdota en el aula, por ejemplo, que recuerdes interesante? ¿En el aula? Ya sea tú como estudiante, tú como profesor. Otro de mis profesores, en la preparatoria, estábamos en ese tiempo en la pecera de la Escuela Preparatoria de Jalisco, que no uno. Ese es un error garrafal. Y don José Guadalupe Guerrero Veas, que estaba escribiendo muy, muy pegado al pizarrón, se oía un murmullo. Se da la vuelta, antes de darse la vuelta, dice, fulanito de Abraham, y no digo el nombre para no quemar a mi buen amigo y ahora destacado académico y doctor en Derecho. Este, cállate la boca. Así de golpe. Este, digamos, o cuando nos regañó don Pedro Ballín Esparza, estábamos en el salón del patio del fondo. Estábamos haciendo desorden, no teníamos maestro. Y sin darnos cuenta, don Pedro Ballín y la señorita Leti, la oficial mayor, estaban ahí en la silla, en el escritorio del profesor y nos dieron una muy buena regañada, amenazándonos con mandarnos al turno vespertino al siguiente que diera lata. Entonces, digamos que esas son las anécdotas de la época estudiantil. En la tera castigó estar en el turno vespertino. No, pues claro. Durruti, hemos hablado mucho de ciencia, hemos hablado de astronomía también, y cómo esto que les apasiona de mirar al cielo, me parece, ya no lo dirás tú, tiene que ver también con esta inquietud y esta duda que ha tenido el humano durante su existencia de si hay vida o no en otros planetas. Y te preguntaba también qué tanto esta idea se ha distorsionado o ha caído en una idea de charlatanería debido a programas o personajes que no lo han tomado con seriedad. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, lamentablemente, como bien lo has mencionado, Belén, ha sido que los cultivadores de la pseudociencia, con recursos mercadológicos y fáciles, y por supuesto tiempo aire o espacios en medios irrestrictos, se han posicionado. Eso nos habla de que tenemos que hacer una mayor actividad como divulgadores de la ciencia. En el caso de la vida extraterrestre, pues tiene más de 400 años que hay estos intereses de que es probable que exista. Por supuesto que los elementos tecnológicos, hasta prácticamente el siglo XXI, tenemos ya algunos elementos para dar cuenta si en efecto, se pudo haber desarrollado vida en otros planetas. Desde la perspectiva teórica nos es muy claro que sí. Ya lo decía Carl Sagan, pues que el universo es tan grande que si somos la única muestra de vida inteligente, pues sería un gran desperdicio. Y nos regresamos a la cuestión. Decíamos que don Severo Díaz Galindo, por allá de 1909, publica un artículo seriado sobre la habitabilidad de los astros. Este artículo seriado se replica no solo en el boletín de la Escuela de Ingenieros de Guadalajara, sino también en el propio boletín del seminario. Para 1920 amplía su perspectiva y publica en el boletín de la Sociedad Médico-Farmacéutica de Guadalajara un curioso artículo que se llama Marte y las comunicaciones interplanetarias. Ahí se reproduce un mensaje que diseñaron Neiman y Neiman para dar a conocer, para tratar de comunicarse con los hipotéticos en ese momento habitantes del planeta Marte. Ese diseño sería replicado 50 años después, más sofisticado, por Frank Drake y Carl Sagan en estas placas famosas que van en las sondas Viajero. Oye, Durruti, y tú, a propósito de esto, se dice que, bueno, los habitantes de otros planetas han intentado tener esta comunicación con nosotros y que han dejado incluso algunos vestigios, y eso lo dicen incluso científicos, hombres de ciencia. ¿Hay algo que a ti en particular te haya movido un poco a pensar que sí es así, algo que hayas visto, algún testimonio, alguna evidencia? Bueno, aquí de entrada tomaría como referencia un título de divulgación, ¿Por qué no hay extraterrestres en la Tierra?, del doctor Armando Arellano Ferro, editado por el Fondo de Cultura Económica. Dada la edad del universo actual y de la tecnología desarrollada o por desarrollarse, estos contactos serían altamente improbables, que es la tesis del libro. Pero por otro lado, hay estudios bastante serios y aquí viene otra anécdota personal. Presenté un trabajo en Notre Dame sobre estos artículos que hizo el padre Severo Díaz, y entonces recibimos una curiosa invitación para participar en un congreso en la ciudad de Sabana de una sociedad de investigaciones transculturales, donde se formó un coloquio sobre comunicaciones extraterrestres. La gran mayoría de los asistentes a ese congreso eran psicólogos o psiquiatras, pero en esta mesa confluimos el propio Frank Drake. Entonces fue maravilloso porque cuando estaba presentando la diapositiva del mensaje, por allá en la voz del fondo del salón se oyó un Frank, ya sabemos de dónde lo copiaste. Pero no me contestaste, ¿sí hay alguna evidencia para ti clara que pudiera ponerle a ser? Por ahora no, y en esos términos. De que puede existir en otro sistema, pero decíamos, las instancias son tan grandes que son altamente improbables, que con la tecnología conocida por conocerse en los próximos 200 años, se puedan dar este tipo de contactos. Pidurruti, y para quien nos esté escuchando, jóvenes que les interesen estos temas, que aparte son muy apasionantes y generan discusiones acaloradas cada que se empiezan, casi con ninguna evidencia, pero ¿qué les recomendarías para adentrarse seriamente en estos temas? Más allá de programas de televisión o de cosas que ves en internet, ¿cómo hacerle para adentrarle seriamente? Que se acerquen a sus bibliotecas. En las bibliotecas hay secciones de ciencia que se asesoren con especialistas, y aquí llamo la atención a un artículo interesante que se publicó en el libro Cosas de la Ciencia de los doctores Fernando del Río y León Máximo, que nos hablan de los expertos y el gran público. Y ellos ponen como ejemplo un estudio que se hizo en los Estados Unidos, donde expertos ante el gran público, al ser indagados, resulta que del campo del que supuestamente eran expertos, eran completos desconocidos en el medio académico. Entonces, lo primero que les diría, bueno, vean quién está diciendo la cosa, en el campo académico cuál es su experiencia, y así se pueden evitar que haya, ¿cómo se llama? Internacionalistas, que de internacionalistas solo tienen un título de médico cirujano. ¿Hay algún programa que actualmente tenga el Instituto de Astronomía y Meteorología para el público en general, charlas, coloquios? Por supuesto que sí, a partir de este año, el programa de Viernes de Ciencia, que en el año anterior era los viernes de quincena, se amplió a todos los viernes hábiles del año. Este ha sido un esfuerzo que ha coordinado un compañero académico del Instituto, el doctor Alejandro Márquez, que esperamos que le paguen pronto, que es de los académicos de recién incorporación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y todas esas cosas, entonces que nuestras autoridades universitarias sean sensibles al respecto. ¿Y es viernes a qué horas? Los viernes, entrada libre, cupo limitado, a las 7 de la tarde, y también otra de las novedades es que nos abrimos a todas las disciplinas del conocimiento científico, tanto de las mal llamadas ciencias exactas como sociales y humanidades. ¿Cómo les dices tú? ¿Ciencias naturales? Ciencias básicas. ¿Ciencias básicas? Ciencias básicas creo que es más afortunado. ¿Para cambiar el nombre al CUSEI? No, está bien. Terminaría como CUMMI o algo así. Ciencias básicas, ingeniería. Está bien así porque, bueno, ya, nos da alguna idea. Oye, Durruti, ¿y qué es lo que se habla en los viernes de ciencia? ¿De qué hablan? De los temas que diferentes académicos han desarrollado, por ejemplo, en el que pasó esta tarde fue sobre el calentamiento global de Adeberas, el destino de nuestro sol, justamente por el doctor Márquez Lugo. Y digamos que están como aterrizados al ciudadano, al público en general, no son expertos en los temas, ¿lo pueden entender? O sea, quienes hablan del tema son expertos de alguna forma, ya sea por formación o por cultivo de la actividad. Y están dedicados al público en general, nos visitan desde niños hasta abuelitos. ¡Ay, qué interesante! ¡Qué interesante! Y fíjate, otra cosa que me interesa preguntarte, Durruti, es ¿cómo ves en general la adopción social actual del discurso de la ciencia? Te lo pregunto porque noto que ha perdido mucha credibilidad en muchos sectores de la sociedad. El discurso de la ciencia como forma de entender nuestro mundo y que están saliendo disciplinas y están saliendo explicaciones que no tienen nada que ver con un discurso científico plenamente elaborado. No sé cómo ves la relación entre la sociedad y la ciencia. Mira, en cuanto a términos nuevamente epistemológicos, el conocimiento científico ya tiene cerca de, en términos de ciencia moderna, de 500 años establecido. Es la mejor herramienta que hasta la fecha tiene el género humano para entender la naturaleza y su devenir. Y si bien hay otras perspectivas no abordadas por la ciencia, algunos que mañosamente tratan de vestirse de ciencia, recordemos que fue gracias al conocimiento científico que pudimos aprender a cultivar en las épocas que era mejor hacerlo, que hemos entendido que si seguimos con ciertas prácticas como género humano nos va a ir muy mal. Entonces, la recomendación es acercarse a especialistas de las áreas y no a charlatanes, sino darle espacio público a charlatanes. Ruti, gracias. Con esta idea nos quedamos con este mensaje. Muchas gracias. Enrique, gracias. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Gracias.